¡Vámonos, Antonio! Mira, sabes si se aguanta hasta mañana. ¡Vamos! Yo me quedo. Como tú quieras. Estaremos por la callada de los perros. ¡Vamos, rápido! Mira, Sotillo, lo que he encontrado. Este incendio se verá desde mucha distancia. ¡Vámonos de aquí! Me gustaría hacer esto con todos los cortijos que hay en Andalucía. Tendríamos que irnos, Sotillo. No nos iremos hasta que nos apague la última llama. ¡Vámonos! Esto le curará. Déjale que descanse durante algunos días. Que no se mueva para nada. Tiene buena encarnadura. Pronto estará bien. Que la cruz nos libre del mal. Que la cruz nos libre del mal. Que la cruz nos libre del mal. ¡Vamos! 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 ¿Dónde estamos, Antonio? Un amigo me ha dejado meterte aquí por unos días. Parece que lo peor ya pasó. ¿Y los demás? Nos reuniremos con ellos en cuanto palamos. El sotillo nos espera. Algún día te pagaré lo que haces por mí, Antonio. ¿Quién es María? La vieja ha dicho que no te muevas. ¿Qué sabes tú de María? Has hablado de ella durante toda la noche. Ha matado al tuerto. ¡Gracias! Trae vino. ¿Qué busca, padre? Estos hombres necesitan de mí. Temo que no le han informado bien. Estos hombres están muertos. ¿Entonces? ¡Padre, confesión! ¡Quiero confesión! ¡Cofiéseme, padre! ¡Cofiéseme! ¡Suelta eso! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Cufiá tu asodillo! ¡Déjame! ¡Cofiéseme! ¡Ya basta! El de ahora mando yo. Hay dos hombres más en la posada. Antonio y yo nos encargaremos. ¡Vamos! ¡Camo! ¡Sargento! ¡Quietos! ¡Quietos ahí! ¡Quietos! ¡Quietos! ¡Vamos adentro! ¡Vamos adentro! ¡Hala! ¡Adentro! ¡Vamos rápido! ¡Vamos! ¡Vamos!